Música Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Saison Tapatío El día de hoy en este video les vamos a compartir la decoración que realicé en un pastel sabor chocolate La receta ya está disponible aquí en nuestro canal por si gustan pasar a ver y explorar el contenido que ya les hemos compartido con muchísimo gusto El relleno de este pastel es mousse de fresa y lo que estoy haciendo es esparcirlo con la misma espátula para que quede uniformemente repartido Después voy a colocar la segunda capa de pan Y comenzaré a cubrir La cobertura de este pastel será en crema que ya tengo previamente batida Y primeramente voy a colocar una capa muy ligera de crema Esta será la atrapamigas Le llamamos así porque la finalidad de esta es atrapar o fijar todas sus migajas y moronas que suelta el pan Y evita que se noten cuando yo coloque la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel Voy a aplicando de poco a poco con ayuda de la espátula esparciéndola de un lado hacia otro Para tapar todos esos huecos donde se nota el pan En las esquinas voy a colocar un poquito más de crema Para que vayan quedando marcadas y nivelado también el pastel Que no se vayan a notar esquinas caídas Es momento de alisar los laterales Lo voy a hacer con la misma espátula Y los bordes de crema que sobresalen en la parte superior Esto los vamos a desvanecer llevando la espátula de afuera hacia el centro del pastel La decoración de este pastel será del personaje de Blancanieves y los siete enanos En esta ocasión me lo solicitaron con una aublea Es una impresión de tinta totalmente comestible Y la coloqué como pudieron observar directamente sobre el pastel No pasa nada, no se ha arrugado la hoja Está bien la imagen como pueden observar Para la decoración de los laterales utilizaré crema que ya tengo previamente batida Y que pinté en color amarillo Es un tono de amarillo limón Y utilicé colorante en gel comestible Estoy utilizando la duya número 402 Y con esta duya se hará un efecto tipo Olan Lo estoy haciendo de forma vertical Poniendo la boquilla de la duya en la base del pastel Y de ahí la voy deslizando hasta llegar a la parte superior Ejerciendo en todo momento presión sobre la manga desechable Si alcanzan a distinguir un poco pintadas mis manos en un tono de color negro Por favor disculpen lo que pasa que acababa de terminar otro pastel Y pinté fondant en color negro Ustedes saben que estos colores tardan un poquito en quitarse Ahora vamos a continuar decorando la parte superior del pastel Y para cubrir también esa línea donde se alcanza a distinguir un poco la oblea Voy a estar utilizando la duya número 233 Es la que utilizamos para hacer el efecto tipo pasto Lo estoy haciendo también con crema batida tipo chantilly Pero solamente la pinté en un tono de color verde Utilizando colorante en gel verde hoja En la parte que falta por cubrir Ahí voy a estar haciendo unos medios rosetones No haré el rosetón completo Ahí pueden observar como estoy manejando la duya Y el número que utilicé es la 336 Es una duya de estrella cerrada También como parte de la decoración Hice unas florecitas en fondant Y una manzana A la cual le coloqué el número 6 Que representa el número de cumpleaños de la festejada Es decoración elaborada en fondant Y sobre el efecto pasto que hicimos con la misma crema Y coloqué unas florecitas de fondant Que queden con un poco de distancia unas de otras Intercalando colores rosa, morado y amarillo Ya solamente voy a estar colocando también las letras en fondant Con el nombre de la festejada Y para pegarlas en la base Estoy utilizando unas pinceladas de pegamento comestible Esperamos que les haya gustado la decoración de este pastel Si es así, denle me gusta Apóyanos por favor dejando su like Y le invitamos a suscribirse a nuestro canal Activando la campanita de notificaciones Para que le avise cuando tengamos video nuevo Déjenos su comentario Y por favor comparta este video en sus redes sociales Con amigos y familiares Para que llegue a más personas Gracias por estar aquí